Hola, ¿qué tal? Hoy les vamos a presentar dos de los modelos más recientes de medidores portátiles que tenemos aquí en HANA. Se trata de los códigos HI991003 y HI991301. Vamos a comenzar con el equipo HI991003. El equipo HI991003 es un medidor de pH, milivoltaje de pH y URP. Vamos a abrir el maletín para ver qué contiene. En este maletín vamos a poder encontrar la política de garantía, dos sobres con solución de limpieza para cuidado del electrodo, un sobre con solución de pH de 7.01 y otro sobre con solución de pH de 4.01 para calibrar el equipo. Vamos a encontrar también que se suministre con un vaso de precipitados de 100 mililitros y 3 baterías AAA para encender el equipo. Por este lado encontramos nuestro equipo. Pueden observar que se trata de un modelo portátil, ergonómico y resistente a salpicaduras. También vamos a encontrar nuestro electrodo, en este caso se trata del HI12973, que es un electrodo capaz de medir tanto pH como URP y temperatura. Si pueden observar ustedes, el cuerpo de electrodo es de titanio, lo que significa que es un cuerpo resistente a golpes o cualquier otra eventualidad que puede suceder en campo. El electrodo también tiene su tapón protector, en el que vamos a poder colocar solución de almacenamiento para mantener nuestro electrodo hidratado. Y por último vamos a encontrar nuestro manual de instrucciones y el certificado de calidad tanto del instrumento como de nuestro equipo. Pueden observar que el HI99-1003 se suministra completo para que pueda comenzar a realizar sus mediciones. Vamos ahora a revisar el equipo HI99-1301. El equipo HI99-1001 es un medidor portátil de pH, conductividad eléctrica en milisiemens y sólidos totales disueltos en partes por mil. Vamos a abrir el maletín para ver qué contiene. Podemos observar que como todos los equipos de HANA, trae su política de garantía. Vamos a encontrar de igual manera algunos sobres de arranque para nuestro equipo. En este caso tenemos un sobre con solución de 6.44 partes por mil y de 12.880 microsiemen sobre centímetro para calibrar en conductividad nuestro medidor. También tenemos un par de sobres de solución de limpieza para mantenimiento del electrodo y de igual manera un sobre de pH 4.01 y otro sobre de pH 7.01 para calibrar nuestro equipo en pH. Vamos a encontrar también un vaso de precipitados de 100 mililitros y tres baterías triple A para poder encender nuestro equipo. Aquí encontramos también nuestro medidor. En este caso, como les comentaba, es un medidor multiparamétrico de pH, milisiemens y partes por mil. Al igual que en el modelo anterior, vamos a tener una conexión tipo DIN para unir a nuestro equipo una sonda específica. Y bueno, para este caso aquí tenemos la sonda. La sonda es una sonda multiparamétrica, pues obviamente va a poder medir conductividad, sólidos totales disueltos y pH. Podemos encontrar que nuestra sonda tiene tanto el bulbo de pH como el electrodo de conductividad eléctrica. Y bueno, también vamos a poder encontrar nuestro certificado de calidad tanto del instrumento como del electrodo y nuestro manual de instrucciones. De igual manera, nuestro equipo HI99301 se suministra completo para que usted comience a realizar sus mediciones. Estos son dos de nuestros nuevos modelos portátiles. Manténganse al tanto de nuestros videos para conocer más de sus funciones y también los invito a que sigan nuestras redes sociales y nuestra página web para conocer el resto de modelos nuevos que tenemos en HANA. Les agradezco que nos hayan acompañado en este video y nos vemos en el siguiente tutorial.